La Feria Pericociencia es una de las ferias más importantes del país de ciencia, desarrollo e innovación, en la cual San Marcos participa con la presentación de proyectos de investigación en los diferentes campos del Vicerrectorio de Investigación Poblado de nuestra Universidad de Financia, a través de distintos proyectos. Y participan los grupos de investigación, guiados por docentes, investigadores y por estudiantes, quienes participan activamente, por ejemplo, en esta feria, en las áreas de remediación de frentes industriales, en uso de nanomateriales, en tratamiento de bahías. También tenemos un proyecto que se está presentando sobre el estudio de las lenguas nativas del país. Es un país muy diverso en lenguas, por lo tanto, se está presentando también los resultados de investigación sobre el tema de la lingüística. Así mismo también hay proyectos relacionados con el área de innovación en neumontología. Ese es el principal aporte de este año de la Universidad a la Feria Pericociencia de Concitec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!